AstraZeneca había anunciado retirar su vacuna del mercado con respecto a COVID-19, sin embargo, científicos alertarían que el mundo estaría en riesgo frente a nuevas olas de contagio. ¿Sabía usted que recientemente el laboratorio AstraZeneca estaría retirando su vacuna contra COVID-19 a nivel mundial? ¿Cuál es el impacto que tendría esa situación en relación a COVID-19? ¿La pandemia podría resurgir con el avance de nuevas variantes del coronavirus? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En una reciente publicación AstraZeneca, el laboratorio responsable de una de las principales vacunas contra COVID-19 habría anunciado retirar su vacuna. ¿Qué es lo que podría pasar? En este video vamos a compartir los adiós de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre AstraZeneca decide retirar su vacuna contra COVID-19 a nivel mundial, sin embargo, los científicos alertarían un problema importante en relación al resurgimiento de COVID-19. ¿Qué podría pasar? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que recientemente se había anunciado que uno de los principales laboratorios que había desarrollado la vacuna contra COVID-19, el laboratorio AstraZeneca, anunciaría retirar su vacuna del mercado. Sin embargo, ello podría conllevar a un efecto adverso de rebote frente a COVID-19. En una reciente publicación se estaría anunciando que AstraZeneca decidió retirar su vacuna contra la COVID-19 de nivel mundial. La farmacéutica anglo-sueca estaría retirando del mercado global su fórmula contra el coronavirus, una situación que podría estar asociado a los efectos secundarios que podría provocar como sería la trombosis. La farmacéutica habría indicado que la vacuna ya no se utilizaría en la Unión Europea después de que la empresa había retirado voluntariamente su autorización de comercialización. La solicitud para la vacuna se presentó el 5 de marzo y entró en vigor el 7 de mayo, según el informe que añade que harían solicitudes similares en Reino Unido y otros países que habrían aprobado la vacuna conocida como Paxebrea. AstraZeneca no respondió de inmediato a una solicitud que habían dado a conocer los científicos en relación a por qué tomó esta decisión. Sin embargo, la compañía habría dado a conocer que en primer lugar la vacuna sí estuvo asociada a algunos efectos secundarios, sin embargo, un comunicado oficial habría denunciado en primer lugar estar orgullosos por el papel que desempeñó la vacuna para ayudar a mitigar la mortalidad por COVID-19 y que se habrían distribuido más de 3.000 millones de dosis de la vacuna. Es muy importante que los esfuerzos habrían sido reconocidos por gobiernos en el mundo y estarían orgullosos por esta situación. Sin embargo, la situación que estaría conllevando a que se decida retirar la vacuna de mercado sería la poca demanda que estarían hoy en día teniendo las vacunas contra COVID-19, en donde esta disminución de la demanda, sobre todo, de la vacuna Paxebrea y, por otra parte, el aumento de demanda por otros tipos de vacunas habrían conllevado a tal decisión a laboratorio, situación que estaría marcando un problema importante en relación a la posibilidad de resurgimiento de COVID-19. Según la publicación, el laboratorio de AstraZeneca estaría decidiendo retirar su vacuna. Si bien es cierto, habría reconocido que en algunas personas fue en horas de cuadros severos con efectos secundarios como la trombosis, habría descartado que esta había sido la situación que motivó ello. La situación se dio sobre todo por el tipo comercial, en donde al existir otras competencias de vacunas y, sobre todo, la demanda que había disminuido con relación a la vacuna, ello habría conllevado a que el laboratorio retire su vacuna del mercado. Sin embargo, esto estaría reflejando una situación preocupante. La demanda con respecto a las vacunas contra COVID-19 ha disminuido y los expertos indican que la pandemia no ha terminado, sobre todo con la presencia de nuevas variantes de coronavirus que acaban de resurgir, principalmente en Estados Unidos. La situación conllevaría a nivel mundial es que el mundo enfrente nuevas zonas de contagio, en primer lugar, por la presencia de nuevas variantes del coronavirus y, en segundo lugar, por disminución de la demanda de las vacunas contra COVID-19, tomando en cuenta que el virus sigue mutando y que ya habría confirmado la presencia de nuevas variantes SARS-CoV-2. Situación que hoy en día los expertos advierten que el mundo podría enfrentar el resurgimiento de COVID-19. Datos importantes a tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde el laboratorio AstraZeneca habría decidido retirar su vacuna contra COVID-19 del mercado mundial. En una reciente publicación AstraZeneca, la farmacéutica anglo-sueca habría retirado del mercado global su vacuna contra COVID-19. La vacuna ya no podría ser utilizada en la Unión Europea después de que la empresa haya retirado voluntariamente su autorización de comercialización. La solicitud fue presentada el pasado 5 de marzo y entró en vigor el 7 de mayo de 2024. Según el informe, se indicaría que AstraZeneca habría llegado a tal decisión, sobre todo por la baja demanda de la vacuna y por la presencia de otras vacunas que habrá aumentado su distribución. Es muy importante que AstraZeneca habría reconocido por primera vez los efectos secundarios procesar las vacunas en algunas personas, como habría sido la trombosis. Sin embargo, ello no habría sido el papel fundamental para evitar la vacuna, en donde se estaría retirando la vacuna por la baja demanda de la misma, situación que los expertos advierten que el mundo podría enfrentar resurgimiento de casos COVID-19. En primer lugar, por el aumento de nuevas variantes del coronavirus y en segundo lugar, por la disminución en la demanda con respecto a la necesidad de vacunas contra COVID-19, lo cual podría conllevar a una población vulnerable mucho más expuesta a COVID-19 y ello conllevar a una ola de complicaciones. Datos importantes a tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. ¡Suscríbete al canal!